hola hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy te traigo dos manualidades increíbles hermosas que puedes hacer en tu casa para la idea número uno vamos a necesitar una lata vamos a dejarla a un ladito y vamos a reutilizar jeans viejos vamos también a recortar un círculo del mismo tamaño de la base de la lata y voy a estar cortando la tela para poder forrar este cartón muy fácil simplemente lo vamos a pegar con silicón caliente pegamos los bordes luego vamos a recortar las esquinas formando un círculo y dejando aproximadamente uno o dos deditos para poder hacer estos cortes y luego poder pegar que no se vaya a ver absolutamente nada del cartón bien una vez que ya hemos forrado nuestro cartón vamos a dejarlo a un lado y vamos a usar la tela de tu preferencia yo tengo esta de flores que me encanta y voy a estar pegando lo alrededor de mi lata por el lado al revés ustedes pueden hacer esto como mejor lo puedan hacer lo más fácil que sea para ustedes este es el truquito que a mí me funciona y me encanta hacerlo ahí les dejo ese dato pero ustedes lo pueden formar como ustedes quieran mis chicas y mis chicos ahora le damos la vuelta a la tela porque esto lo que va a ir por dentro metemos muy bien y ahora sí el círculo con que formamos con aquí le vamos a poner bastante silicón hacemos presión a que entre muy muy bien y nos tiene que quedar más o menos de esta forma ahora vamos a usar el chin esta es una pierna y lo estoy metiendo a presión entra es exactamente lo que estoy necesitando para esta lata el tamaño perfecto vamos a cortar justo aquí arriba dejando un poquito para que se pueda ver la tela de abajo y pues que se vea más bonito verdad entonces yo lo simplemente lo voy a estar cortando de esta forma aquí en la parte de abajo voy a estar colocando silicón no lo voy a poner directamente sobre la lata porque el silicón se seca muy rápido en la lata entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner directamente en la tela y de esta forma lo voy pegando tengo también otro corte circular voy a empezar primero en las orillas y rápidamente pongo en el centro y pegamos para que no se nos vaya a secar la verdad es que la combinación del jean con esta tela es súper súper bonita me encanta también estaré cortando un bolsillo de estos pantalones estos son pantalones viejos de mis niños que ya no usan la mayoría de ellos están rotos en las rodillas están viejos o manchados entonces lo que yo hago es reciclar los guardarlos para poder usar la tela de estos jeans vamos a pegar el bolsillo justo acá le ponemos bastante silicón y en la parte de arriba yo creo que estaré usando este encaje que me encanta es grueso es como entre beige y blanco no es muy 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 opaco me encanta el color muy delicado y la verdad es que se me hace que se ve muy muy bonito en mi lata miren qué lindo se ve los bolsillos me quedaron un poquito aquí y le voy a poner un poquito más de silicón miren qué hermosura mis chicas y mis chicos ustedes díganme qué colocarían dentro de este organizador yo voy a colocarle un papel higiénico y toallitas sanitarias pero ustedes lo pueden usar para la cocina no solamente para el baño lo pueden usar para colocar toallas para colocar muchas cosas déjame un comentario y dime que tú colocarías dentro de este organizador la verdad es que está hermoso nadie pensaría que está hecho con una lata reciclada y pantalones viejos te está gustando esta idea recuerda ve dejando ese dedito arriba comparte este vídeo con una o dos personas de esa manera me ayudarías a crecer y no te vayas porque viene la siguiente idea para la manualidad número 2 también estaremos usando jeans viejos en este caso lo que voy a hacer es que voy a usar en la parte de abajo de una pierna voy a recortar un poquito más vamos a emparejar lo y esto lo voy a estar usando en un frasco de vidrio entra igual es el tamaño perfecto para mi frasco y aquí estaré pegando con silicón líquido ahora voy a trabajar en la tapa voy a cortar también otro pedacito de tela voy a más o menos cortar como un círculo dejando un espacio para poder también forrar los lados y esto lo vamos a estar pegando con silicón frío lo que sobra todavía no lo voy a cortar voy a esperar a que seque bien esto me va a ayudar a que pues el trabajo no se me vaya a dañar y mientras tanto voy a colocarle el mismo encaje que usé en la lata a mi frasco de vidrio me encanta la combinación del blue jean con el encaje ustedes díganme qué piensan acerca de esta combinación cortamos lo que sobra y ahora sí vamos a recortar lo que sobra de nuestra tela para la tapita así no se nos va a mover y todo queda en su lugar una vez que ya hemos recortado todo vamos a taparlo aquí ustedes pueden poner maíz ese que se usa para las palomitas o puedes usar algodones y sopo para limpiarte los oídos cualquier cosa que tú quieras colocar en este frasco de vidrio la verdad es que me encantó y combina a la perfección con la manualidad número uno bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado de estas dos manualidades recuerda apóyame con tu like comparte este vídeo con dos personas y déjame un comentario cuál de las dos ideas te gustó más el organizador hecho con lata o el del frasco de vidrio dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chau chau